En la víspera de las elecciones presidenciales de 2014, las pandillas recibieron 250 mil dólares. Así lo documentó la Fiscalía en la acusación en contra de Ernesto Mason, Paolo Luers, Aristide Valencia y el exministro de Seguridad, Benito Lara. Esas reuniones se llevaron a cabo con la asesoría del señor Raúl Miján. La Fiscalía dice contar con abundante prueba documental y testimonial que sugiere que los partidos políticos se reunieron con pandilleros y les otorgaron fuertes cantidades de dinero. Este es un esfuerzo que se ha hecho de diferentes investigaciones, dentro de las cuales uno de esos elementos precisamente es el testigo criteriado, clave no es. La acusación fiscal señala que las negociaciones con pandillas iniciaron durante la administración de Mauricio Funes, cuando los dirigentes efemelenistas pactaron en un primer momento con los grupos criminales. Siguiendo la línea de las conversaciones con los pandilleros políticos, los entonces diputados Benito Lara y Aristide Valencia se acercan a las estructuras de pandillas y les ofrecen dinero a cambio de que los pandilleros voten. En el caso también está vinculado el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. Este también empleó una estrategia de tener dentro de la planilla del Consejo Municipal de Ilopango a personas vinculadas a las pandillas. La Fiscalía solicitó que los políticos sean procesados en libertad y presentarse cada 15 días a los tribunales, evitar negociar con pandilleros y pagar una fianza de 100 mil dólares. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.